En desarrollo del plan choque de seguridad 360, unidades adscritas a la CIGIN del Departamento en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logran la materialización de siete diligencias de allanamiento en la cual se logra la captura de ocho personas que presuntamente estarían vinculadas al grupo delincuencial organizado autodenominado Los Grasas. Estos delinquían en la modalidad de tráfico porte de superfacientes en el municipio de Baranoa. Gracias a estas capturas y a la información oportuna de la comunidad, logramos sacar de circulación más de 10.000 dosis mensuales de superfacientes que eran comercializados en entornos escolares y parques de este municipio. Recordamos como siempre nuestro compromiso y como siempre, le informamos a la ciudadanía que cualquier denuncia de conducta delictiva puede ser informada a través de la línea 123 o a través de la aplicación A Denunciar. Dios y Patria.